Música Sos la señora más bonita que hay en Cuyo Sos la señora y lo digo con orgullo Desde llanural de San Bernardo Venimos arriando hasta el carrillo Y ahí, ahí nomás orillando el papagayo Ahí se entrelazaron las historias Dos pobladas, dos comunas Un puñado de cuyanos y otro de chileno Que entre sí chacueca y aporreando una tonada Se ha formado una hermandad Y de allá, de los lares de Guaymaré Conocí una linda moza Que al tiempito nomás me dio guaguita E hicimos una familia hermosa Pero, pero si sigo hablando de ellos Sé que me voy a emocionar Y acá, entre amigos y en familia Esos lindos recuerdos se deben festejar ¡Sale, pues, señor! 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 ¿Quién me enseño a querer? ¡Cajay! ¿Quién me enseño a querer? ¡Cajay! ¡Que no me seño a olvidar! ¡Ja, ja! ¿Qué es lo que yo quiero aprender? ¡Ja, ja! ¿Qué es lo que yo quiero aprender? ¡Qué cobarde es mi negra que no se anima a estar conmigo a solos en la cocina! ¡Qué cobarde es mi negra que no se anima a estar conmigo a solos en la cocina! ¡Qué cobarde es mi negra que no se anima a estar conmigo a solos en la cocina! ¡Como si fuera una cosa tan fácil que se pudiera! ¡Te emprendoro muy triste porque te fuiste! ¡Qué cobarde es mi negra que no se anima a solos en la cocina!